¿Qué es el trabajo de Big Red? Acabamos de mover a Big Red. Quiero dejar todo funcionando bien antes de irme, pero es mucho trabajo y muy poco tiempo. Parker Schnabel movió su planta de lavado Big Red a su montículo nuevo. El mecánico Mitch Blaschke está a cargo de ajustarla y reiniciar. Este trabajo suele demorar todo un día, pero Mitch debe irse a casa con su esposa embarazada para su primera ecografía. Y su vuelo sale en seis horas. Yo esperaba tener suficiente tiempo para cortarme el cabello, afeitarme y al menos llegar a casa un poco más presentable. Aquí vamos, viejo. Creo que quedó muy bien. Es hora de encenderla. Veamos si funciona. Todo perfecto. Primer cucharón de grava después de un par de días. Eso es. Primer cucharón, señores. Buen trabajo, viejo. Bien hecho. Buen trabajo, viejo. Muchas gracias. Buen trabajo. Gracias. Hicieron un excelente trabajo con la planta. No tuvieron ningún problema y espero que podamos mantener la operativa sin ti. Gracias. Me alegra haber terminado. Después de esto, es hora de celebrar. Sí, c***. Celebrarás en casa con las fotos de tu bebé. Esperen un momento. Ah, maldita sea. Las esclusas están c***. Mitch. Mitch. Apaga la hora. Maldita sea. Necesito irme porque tengo que tomar un vuelo. Pero las cosas siempre se dañan en el peor momento. Es la maldita caja de esclusas. Está mal ajustada. Maldita. Esto es grave. Dime, ¿está doblada o se ve así por el ángulo? Yo creo que se dobló. Está hundida en el medio. Quizás la golpeamos cuando la movimos, pero yo no tengo mucho tiempo. Sí, bueno. Tendremos que repararlo rápido. Sé que lo van a solucionar. Las esclusas deberían ser planas, pero ahora tiene un hundido en el centro. Tenemos que presionarla por abajo para nivelarla de nuevo. El agua lava la grava rica en oro por las cuatro esclusas de Big Red. Luego, el oro se deposita en los rifles y el limo y la tierra salen de la planta. Pero el hundimiento de las canaletas hace que la tierra se acumule y tape los rifles. Por lo tanto, el oro se saldrá de las esclusas. Apártense. Como tiene poco tiempo, la única herramienta que Mitch puede usar para nivelar las canaletas es el gato de botella de su camioneta. Iré a revisar el nivel. Bien, sigue. Esta mierda podría resbalarse y pegarme en la cara. ¿Segó? Sí. No lo toques mucho para que no se resbale. Hay solo 1.2 centímetros de contacto entre el gato de botella y la caja de esclusas de 7 toneladas y media. ¿Sigo? Un poco más. Me queda poco tiempo. Estoy un poco nervioso. De acuerdo. Vamos a poner unos cuantos soportes. Espera, espera, espera. Va a ceder. Se va a salir. Bájalo, bájalo. Usa las pinzas. ¡Mierda! 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 ¡Oh! Eso estuvo cerca. Lo que hicimos fue poner este soporte aquí con algunas cuñas. Lo subimos más de 2 centímetros y espero que solucione el problema. Hay que encenderla para averiguarlo. Vamos, cabrón. ¡Enciéndela! No se ve nada mal. Quedó perfecto. La planta quedó muy bien. Ahora que nivelaron la caja de esclusas de Big Red, la planta de lavado debería atrapar 96% del oro. Si esto tuviera llaves, te las daría ahora mismo. Yo no quiero las putas llaves. Que tengas un buen viaje. Gracias, viejo. Mitch se va a casa para ir por la ecografía de su esposa. Me alegra que hayamos terminado de mover a Big Red. Espero que todo funcione bien. Ahora iré a ver a mi esposa rápidamente y veré la foto de mi bebé en la ecografía. Este es nuestro primer bebé. Por eso tenemos muchas preocupaciones por cómo va a salir todo. ¿Qué haremos cuando nazca el bebé? Tengo más de 30 años y nunca he cambiado un pañal. No tengo idea cómo hacerlo. Sé desarmar y armar un motor, pero... ¿Cómo se envuelve un bebé? No lo sé. Tenemos que aprender muchas cosas sobre los bebés. Por eso me gustaría no tener que trabajar para poder ser parte de este proceso. A fin de cuentas, este es mi trabajo, pero mi familia es más importante. Gracias. Gracias.